Intro Hola amigos en esta ocasión primer aniversario El canal de youtube llamado de todo un poco se abrió el 30 de diciembre del 2014 Y hoy 30 de diciembre del 2015 cumple su primer aniversario Alcanzando un total de 211 me gustas en su página de facebook y 3333 seguidores en su cuenta de twitter Ahora en el canal de youtube subí 41 videos con los cuales alcancé un total de 61659 reproducciones Y un total de 161 suscriptores Pero muchos dirán que 161 suscriptores y 61659 reproducciones No son nada comparando con grandes youtubers Pero lo que diré es que esos grandes youtubers pasaron también por 161 suscriptores y 61659 reproducciones Y pues bueno este video no es más que para agradecerle a todas esas personas que me apoyaron durante este año Y desearles un excelente año 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!